Estos cambios de luces es cuando vemos que el drone está descargado y no es recomendable que se vuele de esa manera, porque puede volar un tiempo, pero se puede descargar y no sería prudente o bueno que caiga a esa altura que esté volando cuando se descarga. Estas son las señales del drone cuando se está descargando, cuando está ya en su etapa final.